¡Suscríbete al canal! Me doy un baño en este divino lugar Y me voy a jugar Y a ver tenis ¿Un tenista argentino? Vilas Gran amigo acá de la casa ¿De Uruguay qué tenistas conoces? Aparte de tu amistad con Pablo Diego Pérez Filippini Y Pablo Cuevas ¿Un torneo? ¿Pasa los torneos a ver o no? Roland Garros, Wimbled El único torneo que tengo es acá Uruguay Open ¿Fútbol? ¿Jugás? ¿O es más bien con amigos cada tanto? Porque tenisos, entre comillas, pro Sí, no, no, no El fútbol no soy tan pro Pero me juega He jugado ligas Amasteur me he metido en todos lados El fútbol lo juega Pero el fútbol no es un deporte Para mí es algo antropológico Que viene con nosotros en la sangre Tengo un chisme allá de Pablo Bianchi Que es un poco bien entrenadas Que bueno, que tenés que mejorar un poquito al revés todavía No tengo revés La lucho con el dry Con un saque delimitado Y con la voluntad y el amor propio Bueno, la última Un saludo para Tenis con Estilo Para Tenis con Estilo Precisamente no soy el más indicado Porque si hay algo no tengo ese estilo Tengo corazón Pero un beso enorme Y como digo siempre Si me equivoqué Si me equivoqué Lo pagué Pero la La zunga no se mancha Dale, arriba Martín Bossi